Aseguran que Petro está desesperado por elecciones a la alcaldía de Bogotá. El títere que quiere poner está cayendo. El próximo domingo 29 de octubre se llevarán a cabo las elecciones territoriales. En estos comicios los colombianos elegirán a las autoridades locales que ejercerán sus funciones entre enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2027. En Bogotá la contienda por la alcaldía está en la etapa decisiva y los principales candidatos luchan por alcanzar la victoria en ocho días y acceder a una segunda vuelta que celebraría el 19 de noviembre. Sin ninguno de los aspirantes supera el 40% de los votos y supera por 10 puntos porcentuales al segundo. En las últimas horas en su cuenta en la red X, el presidente Gustavo Petro se refirió brevemente a la contienda por la principal alcaldía del país. En la red social el mandatario aseguró que siempre en época electoral en la capital existen voces que hablan de que van a parar el proyecto de la primera línea del metro. Todas las veces que hay elecciones en Bogotá dicen que van a parar el metro y hasta ahora solo veo unos estudios de detalles guardados desde hace nueve años. Dijo, en respuesta al mensaje del presidente Daniel Briceño, candidato al Consejo de Bogotá, afirmó que el mandatario está desesperado porque el títere que quiere poner en la alcaldía está cayendo en las encuestas. Según las encuestas, Gustavo Bolívar, candidato al pacto histórico, está en segundo lugar por detrás de Carlos Fernando Galán, aspirante del nuevo liberalismo. La obra de la primera línea de Bogotá tiene más del 24% de avance. Gustavo Petro está desesperado porque el títere que quiere poner en la alcaldía está cayendo en las encuestas. La ciudad no puede ceder ante el chantaje del petrismo. Debemos castigarlos en las urnas, dijo Briceño.